No creas que voy a creerte, yo sé que me amas No creas que voy a llorar, porque yo sé que en el fondo me amas Y solo espero la oportunidad de que vuelvas a mí Y solo espero que me esperes y que yo esté en ese momento Porque no te mereces nada, absolutamente nada Tú con tus engaños, tú con tus mentiras Tú con tus patrañas, me has roto un poco la vida Por eso no creas que yo desespero Por eso no creas que yo me vuelvo loco Sé vivir, soy un hombre y sé hacer las cosas poquito a poco Un día vendrás y ya verás Yo estaré aquí esperando, ya lo sé Aunque no te lo mereces, aunque no te lo mereces Aunque no te lo mereces Pero la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Unas veces pierdes y otras ganas Y esta vez he ganado yo Porque aún no he desesperado con tus cosas Tú con tus engaños, tú con tus mentiras Tú con tus patrañas, me has roto un poco la vida Por eso no creas que yo desespero Por eso no creas que yo me vuelvo loco Sé vivir, soy un hombre y sé hacer las cosas poquito a poco Un día vendrás y ya verás Yo estaré aquí esperando, ya lo sé Aunque no te lo mereces Aunque no te lo mereces Aunque no te lo mereces Pero la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Unas veces pierdes y otras ganas Y esta vez he ganado yo Porque aún no he desesperado con tus cosas Yo estaré aquí esperando, ya lo sé